¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Estas semanas estarán aterrizando los recursos y hemos pedido a los trabajadores, a través de las representaciones sindicales, pues toda la paciencia y la prudencia para que sus medidas que expresan la inconformidad por no haber recibido de manera oportuna sus salarios, pues no comprometan la vida institucional, la vida económica y social de la entidad. Ha habido sin duda y hay que reconocerlo, pues paciencia de los trabajadores y paciencia de los profesores. Nosotros esperamos que pronto se pueda resolver esta situación y se pueda reencauzar la vida de la universidad.